El Vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha destacado hoy la apuesta de la formación regional con Paco Núñez a la cabeza para que Castilla-La Mancha sea un puntal fundamental en nuestro país para la creación de empleo y la innovación empresarial. Santiago Serrano ha resaltado la apuesta del Partido Popular por la bajada de impuestos, la reducción de trabas burocráticas, así como el aumento de la competitividad en las empresas. Además, ha subrayado medidas que propone la formación como la posibilidad de crear una empresa en cinco días. Y en esa apuesta que nosotros tenemos por la bajada de impuestos, en esa apuesta que el Partido Popular siempre realiza por el aumento de la competitividad, por esa posibilidad de que los empresarios creen una empresa a nivel nacional en cinco días, como ocurre en otros países como por ejemplo el Reino Unido, creemos que Castilla-La Mancha tiene que ser un puntal fundamental en nuestro país, insisto, como ese corazón geográfico que también se tiene que traducir en ser un corazón empresarial, en un corazón de innovación, en un corazón de creación de empleo, para aumentar la competitividad, para aumentar la economía y para aumentar la calidad de vida en nuestra comunidad autónoma. Asimismo, Serrano ha destacado el anuncio realizado ayer por Paco Núñez de implantar un centro regional de innovación empresarial en Cuenca que permita apoyar a aquellos empresarios que decidan investigar o poner en marcha start-up de base tecnológica. De este modo, el dirigente popular ha resaltado que este proyecto tendrá repercusión en la economía de toda la región. Ayer lo anunciaba el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, esa apuesta por la implantación de un centro regional de innovación empresarial en la ciudad de Cuenca, un centro que permita contribuir con financiación, contribuir con acompañamiento a aquellos empresarios que decidan investigar, que decidan poner en marcha start-ups de base tecnológica en la ciudad de Cuenca, pero con repercusión, lógicamente, en toda Castilla-La Mancha. En un momento en el que estamos viviendo la cuarta revolución industrial, en un momento en el que nuestro país, España, lamentablemente ni está liderando ni se está adaptando a esa cuarta revolución industrial. Por ello, el vicesecretario de la formación regional ha destacado que la innovación y la transformación digital que ya se ve en la administración debe acompañarse también en los negocios. Así, Santiago Serrano ha lamentado que Castilla-La Mancha vuelva a ser hoy noticia nacional por datos económicos negativos, ya que la región está a la cabeza del país en relación con la desaceleración de la creación de empleo, que alcanza el 103%, dentro de un contexto general de una desaceleración del 73%. Además, según los datos de desempleo registrado al término del mes de marzo, hechos públicos ayer, Castilla-La Mancha es la cuarta región donde menos bajó el paro. Por todo lo anterior, Santiago Serrano ha lamentado que la región esté a la cola en relación con la disminución del desempleo por culpa de un gobierno que dice que no apuesta decididamente por facilitar la creación de empresas y no acompaña tampoco a los emprendedores en esa aventura empresarial. Todo esto, cuando nos encontramos nuevamente con que Castilla-La Mancha sigue siendo noticia nacional por los malos datos económicos. Hoy conocíamos que la región sufre una desaceleración en la creación de empleo de un 103%, dentro de un contexto general que ya es malo, de una desaceleración de un 63% en la creación de empleo en nuestro país. Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad en la que menos ha bajado el paro. E insisto, seguimos siendo noticia nacional por lo malo. Seguimos teniendo una comunidad autónoma que, por falta de competitividad, por falta de una apuesta decidida de un gobierno que facilite la creación de empresas y que acompañan a los emprendedores en su aventura empresarial, sigue estando a la cola de esa disminución del desempleo en nuestro país que, lógicamente, todos deseamos.